¡Suscríbete al canal! El Pato atajando penales en el campo, ¿se atajan todos los días? Sí, sí, estamos en un momento complicado, yo creo que hay que sacarlo, como estábamos peleando en un deporte que está peleando allá abajo, hay que salir adelante y tengo la convicción de que eso va a ocurrir y que vamos a salir de este mal momento. ¿Cómo fue tu reinserción al agro después de tantos años dedicado al profesionalismo en el fútbol? Bueno, nunca lo corté, yo de chiquito ya en el agro estuve siempre metido, en mis tiempos libres lo hacía permanentemente y después bueno, voy aprendiendo, ha cambiado mucho de aquellos 40 años atrás a ahora, cambió mucho la metodología y bueno, uno se va acoplando a lo que es el campo hoy en día, pero me siento cómodo. Pato, gracias por estar en Expo Agro, gracias por haber estado sobre todo compartiendo con la gente que son figuras públicas. Y son necesidades también y la verdad que yo digo siempre, yo me debo también a la gente ahora en este momento porque ellos nos han dado tanto cariño que nosotros ahora los jugadores o profesionales o cualquier deportista, hay que brindarse un poquito para la gente también, así que acá estamos. Por último, qué gusto, jugaste con el Diego y con Leo. Sí, con todo y con Mario Alberto Kempe, jugué también a otro campeón del mundo en Rosario Central, un partido a beneficio, digamos, dedicándonos a él, así que jugué con los tres mejores del mundo y tengo la suerte de decirlo. Qué lindo, gracias. Dale, gracias a usted. Pato Abondensieri, en los micrófonos de Expo Agro. Seguimos compartiendo más entrevistas con amigos, en este caso con José, que es el experto en meteorología, pero que recién dijo, yo no puedo prever a dos, tres meses porque, bueno, antes era más fácil, ahora cambia casi día a día. Sí, en el último año era muy fácil pronosticar porque era la niña y nada la alteraba. Hoy en día tenemos, si se quiere, la buena noticia para contar es que si bien la niña en los papeles, en los números, llegó a su fin, todavía va a quedar probablemente algo de inercia con este faltante de agua, pero no vamos hacia una niña en el futuro. Lo neutral en los primeros meses, es decir, volver a lluvias normales, digamos, que repito, puede tomar semanas en volver, y en los próximos meses nos sentaremos a ver si después de la primavera vamos hacia un niño o seguimos en la neutralidad. Pero lo bueno es que la niña se termina y que por lo menos en el mediano plazo no va a volver. A veces, si te cambio de tema, Malatini arriba dando vueltas y dicen, che, el loco del aire, los automovilistas, los locos, se prepara y dicen, che, José está arriba de un barco, José se fue a un tornado, José se prepara. Sí, a ver, uno propone ir a un huracán o a alguna situación extrema porque crea haberle anticipado. Entonces, la preparación que uno tiene es esa, poder anticipar que va a pasar un fenómeno. Y después cuando estás ahí, para eso no me preparé, para eso hay que usar el sentido común y hacer caso a lo que te dicen para no exponerse de más. Cuando estamos en los huracanes, la misma gente que nos ve, nos sugiere no exponernos. Entonces, si la gente que nos está viendo y nosotros no nos queremos exponer, ya está, no hace falta exponerse. José, gracias. Por favor, a ustedes por la invitación. El número uno estuvo acá arriba y nos contó, al menos, que la niña se está empezando a retirar, pero hay que tener prudencia, como siempre. Pasito de elefante, cortito. ¿Por qué? Porque a veces, como dijo Tuzán, puede fallar. Tuzán, puede fallar.